¡Sí, señor! Para todos los puesteros del país que engrandecen la patria argentina en el campo. ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¡Sí, señor! Para todos los puestos del país que engrandecen la patria argentina en el campo. Porque tanto quiero, soy puestero, soy patrón de lo poquito que tengo. ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!